¿Qué es Rodrigo Vidal para manipular prueba de paternidad? Esto habría pagado Rodrigo Vidal para manipular prueba de paternidad. Rodrigo Vidal se encuentra en el ojo del huracán por esta situación. Amor, cariño y cuidado son solo algunas cosas que los padres de familia brindan a sus hijos, sin embargo, no todos tienen los mismos sentimientos de aprecio hacia los pequeños, y esto es lo que podría pasar con el actor Rodrigo Vidal. De acuerdo con información revelada en el portal Tnotas, el pasado mes de mayo Rodrigo Vidal se presentó ante el Tribunal Superior de la Ciudad de México para que el juez ratificara que él no es el padre biológico de Alejandro Cepeda, quien lo demandó para someterlo a una prueba de ADN. Los daims y diretes comenzaron a surgir y ahora Isaías Suárez, ex abogado del actor, reveló que él y su pareja, Carla Rubalcaba, dieron dinero al personal de ENSIFO, Instituto de Ciencias Forenses, para que el examen diera negativo. Asimismo, el abogado detalló que Rodrigo Vidal se negó a pagarle más de 700 mil pesos por sus honorarios. Rodrigo me pidió que le diera seguimiento al juicio por paternidad. Le pedían una pensión retroactiva de un hijo que, supuestamente, había tenido con una mujer que conoció en su gira, comentó. Detalló que Rodrigo Vidal desconocía si en realidad era su hijo o no, pero que estaba muy inquieto con los resultados de la prueba de ADN. Solo quería que saliera negativa. El abogado aseguró que desconocía con qué persona se había acercado, pero le explicó que ya tenía a alguien para hacer que la prueba saliera negativa. Le pagó 400 mil pesos. Siempre le dije que era mejor esperar los resultados, pero él quería tranquilidad. El abogado explicó que Rodrigo Vidal reveló haber tenido relaciones íntimas con la madre de Alejandro Cepeda, y que por eso estaba nervioso por los resultados de las pruebas. También explicó que tiene en su poder un a odio en el que Rodrigo Vidal comenta que tiene miedo de que alguien más le ayudara a Alejandro a que los resultados salieran positivos. El abogado detalló que después de la prueba, Rodrigo Vidal estaba muy emocionado y aseguró que lo buscaría para pagarle sus honorarios, pero no fue así. Gracias por ver el video.